Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatamonchinchin y el cese a poder? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatamonchinchin y el cese a poder? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatamonchinchin y el cese a poder? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatamonchinchin y el cese a poder? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatamonchinchin, el le Y echa su bolivorete, ragatapunchin chine, el C se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Y echa su bolivorete, ragatapunchin chine, el C se sacude Que a ti te coma, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma ¡Eso! ¡Zapatea, aleluya! ¡Ándale, Gaby! ¡Puede bien que sean los ojos! ¡No te importa nada! Cielo, joyería de estrellas, que de esto se lo iluminas Por no perder aquí quiero, le ando contando mentiras Bajándote las estrellas, sabiendo que no sonrías Cielo, tú que estás en alto, estás más arregla de nuestro Señor Régale a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo Y pa' que la reina de mi alma, el cielo no estrella con más resplandor Te escribí una carta y no me contestaste Yo buscaré, que buscaré que llegue a esta dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Y olvidaste que te canta esta canción Dejé de mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como muchos pagan mal Por tu culpa estoy viviendo, aunque ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria A ir por las sombreras de a mi lado Tú miras el amor y se gozó mundo Y le llegas el balón de las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Vives destrozando corazones Y tú naciste para mí Y yo nací para ti Y tú naciste para mí Y yo nací para ti Crecí Y qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón, con corazón Unidos como cadena Es la mejor, es la mejor Es decir, Andaluz Vamos a ver más de nuevo, nos vemos y tenemos saluditos Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la invitación Y el olvido no ha llegado 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 Y el olvido no ha llegado